Un asiento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Los santos labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomase de la mano Para siempre Yo ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras No me siento afuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Los santos labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras 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 Gracias por ver el video